Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de el análisis de la semana para agosto. La primera semana de agosto, hoy es viernes 5 de agosto. Yo soy Giovanni Betancourt, operador y educador con Vantage Markets. Bueno, las acciones se recuperaron después de una apertura a la baja durante todo el día para completar la semana después de un fuerte anuncio de nómina, lo que podría conducir a mayores aumentos de tasas de la Fed el próximo mes. Los mercados también experimentaron una presión bajista después de que los datos económicos de China fueran más débiles de lo esperado la semana pasada. Los comentarios de los miembros de la FOMC a principios de semana socovaron un repunte inicial ya que la Fed se apega a su enfoque para reducir la inflación al 2%. El informe de nómina de Estados Unidos de julio fue más fuerte de lo esperado, lo que podría respaldar el plan de la Fed para aumentar las tasas de interés en la reunión del FOMC de septiembre. Las nóminas no agrícolas de julio en Estados Unidos aumentaron más 528 mil nuevos puestos, mejor que los 250 mil esperados y el desempleo de julio en los Estados Unidos cayó un negativo 0.1% a 3.5% frente a una expectativa sin cambios e igualó un mínimo de desempleo de cinco décadas. Los datos económicos anunciados el lunes en los Estados Unidos fueron mejores de lo previsto. El índice manufacturero ISM de Estados Unidos de julio cayó negativo 0.2% a 52.8%, mejor que la caída prevista de negativo 1%, 1.0% a 52%. El subíndice de cotizaciones de julio cayó negativo 18.5 puntos a 60.0%, mucho más débil que la cifra esperada de 74.3%. El subíndice de nuevos pedidos de julio cayó negativo 1.2% puntos hasta 48.0% y el subíndice de empleo ISM de julio subió más 2.6 puntos hasta 49.9%. Y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, comenzó a surgir de relaciones económicas en Singapur y viajó por Asia esa semana, incluida su parada en Taiwán. Newt Greenwich fue el último presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en visitar Taiwán y China. Respondió con mayores ejercicios militares por la región de Taiwán. China ha realizado ejercicios militares con buques de guerra y aviones que cruzan la línea militar del estrecho de Taiwán. Los mercados de valores continúan sintiendo la presión de las tasas en aumento, a pesar de que la semana pasada solo vieron un aumento de la tasa del 0.75%. El presidente de la FED de Minneapolis, Kashkari, comentó el domingo pasado que la FED todavía está dispuesta a hacer lo que sea necesario para reducir la inflación a su objetivo del 2%. En la parte técnica, mirando el gráfico diario del contrato de S&P 500, podemos ver la incertidumbre de los comerciantes para comenzar la semana, a pesar de un fuerte repunte para cerrar julio. El índice pudo cruzar el promedio móvil de 50 días, justamente aquí, y podría usar el nivel como soporte para avanzar. El análisis técnico diario tiene niveles de soporte encontrados alrededor de los soportes alrededor de los 41.20, que es el pivot, y 39.80 para dar un nivel redondo, y nivel de resistencia a 4.185. Entonces, esperemos que el lunes veamos algo similar, porque si iniciamos el mes en movimiento bajista, ¿cierto? Eso fue como iniciamos la semana, y terminamos alcista, porque obviamente estamos cerrando por encima de lo que aperturó el lunes. Entonces, el lunes podríamos esperar un día alcista. Esperemos entonces a esta evolución el lunes. Este es Giovanni Eutancur, y les deseo un fantástico fin de semana. Hasta el lunes.